Más de cerca ha sido ministra, hasta la misma estructura del partido. Esa solidaridad que se expresa de los venezolanos, ¿hasta qué punto ayuda al presidente en su estado de ánimo a afrontar toda esta situación? Usted qué, bueno, que lo conoce y sabe cómo a lo mejor él puede asumir todo esto. Sí, el presidente definitivamente es un hombre muy sensible y cualquier líder realmente, las expresiones de solidaridad y de amor siempre les llegan muy profundamente. Es más, cuando el presidente siempre ha tenido esa conexión, porque en realidad la conexión entre el presidente del pueblo venezolano es una conexión extraordinaria, es una conexión de amor. Realmente, él siempre ha dicho, amor con amor se paga, porque él siente, lo alimenta el amor del pueblo y él devuelve amor. De manera que ahora en una situación como el presidente que necesita particularmente amor, porque realmente el amor es una energía positiva. Yo estoy convencidísima de eso. Estoy convencidísima de que el amor, las expresiones de afecto, los Twitter, todo lo que se le pueda mandar el presidente de optimismo y de amor, va a contribuir incluso a que su sistema inmunológico esté fuerte. Eso está absolutamente demostrado. El presidente tiene que estar con optimismo, con buen humor, echar chistes, reírse. Incluso existe lo que se llama la risoterapia, que es una terapia de la risa que contribuye a que la inmunología, que nuestro sistema inmunológico se recupere, se ponga robusto.